...le puede decir a la Padre, y no es por el Espíritu Santo, gracias por tu presencia Señor. Si la amiga en Blenda lo perdí, me caigo... ...de la pantalla de Dios y por lo que indica, no me importa... ...no me importa, no me importa... ...que íbamos por ejemplo a... ...que nosotras a la gente... ...situacionales de la vida, que nosotras a la gente... ...como que es del enero, ¿por threatening us Circle? ....no desapareces!!! ...por aquí debe pasar el tourio...